Me dijo que me quiere ver Que hace tiempo que no habló con ella Cambió el amor por la botella Pero sube fotos con la amiga de él Ella se reveló Y ahora se puso para la vuelta No tiene un día libre en la agenda Solo busca a alguien que le sea fiel Baby, yo soy tu delincuente Es que en la cama nunca miente Y dime, nena, ya lo que tú sientes En cada caso de la gente Tú sigas de frente porque sé que eres valiente El puente es que en la cama nunca miente Y dime, nena, ya lo que tú sientes Nunca haga caso de la gente Tú sigas de frente porque sé que eres valiente Quiero que me habita a Valenciaga Le gusta que se lo haga de la noche a la mañana y no termina Su agenda está apretada como le queda a su jean Dice que con ese culo se gana un récord guine Se puso pa' su tower, pa' los jangueos siempre lleva sour La quiero en mi cama, Luna y my tower Bebé, no le hagas caso, comentario y una amistad Yo soy tu delincuente, el que te roba sin señales Y yo no sé Si tú quisieras ser mi mujer Pero vi que me pusiste necrofriend Y te paso a buscar el amanecer Con dos botellas de mover Dime si me quieres tu mujer Yo te paso a recoger en el hotel En la puerta te espera y la mejez Baby, yo soy tu delincuente En la puerta te espera y la mejez